Lo que se tiene en cuenta es el proceso del trabajo de investigación, el desarrollo de este trabajo, porque todos los stands se caracterizan por algo en particular, una investigación en particular. El proceso es tan rico que lo que vemos aquí es un producto, un producto final, pero el proceso está todo en las carpetas que los docentes, los profes valoradores, la tienen, ya hicieron una lectura previa, mucha lectura, y ahora van ya con cosas puntuales a preguntar, dudas que surgieron, a escuchar más que nada a los chicos, porque es tan importante escucharlos y saber qué es lo que ellos tienen para contarnos. ¿Cuántos seleccionan por nivel? Son casi 100 proyectos, alrededor de 100 de todas las regiones, como decía Patricia, pero por nivel vamos viendo 4 proyectos aproximadamente, 2 proyectos de inicial, depende del cupo que se da desde Nación. Mañana al mediodía ya vamos a poder saber cuáles son los proyectos que van a representar a la provincia de Jujuy en la Feria Nacional de Ciencias. ¿En Tecnópolis en el mes de noviembre? En el mes de noviembre, del 16 al 20 de noviembre, vamos a ir con todos los proyectos seleccionados para precisamente participar junto a todas las provincias del país.